Se abre el camino. Junio 11, 2009. Un año y medio de crisis, recesión y varios gigantes caídos después, el camino a una recuperación real parece abrirse. Un camino que para nada es despejado, pero que al final de este se vislumbra una luz. No faltarán en el trayecto tropiezos, temores y dudas, ni tampoco situaciones que obstaculicen por momentos una recuperación sólida que deriven en sobresaltos. Tal vez sea por eso que el presidente del Bundesbank y miembro votante del Banco Central Europeo, Axel Weber, considera necesario que las entidades monetarias de las principales economías suban los tipos de interés a tiempo para evitar que suba mucho la inflación y derive en una nueva crisis, pero de otro tipo. En Estados Unidos, esa premisa deberá esperar al menos unas semanas, puesto que las condiciones de la mayor economía del mundo se debilitaron o empeoraron durante mayo. Pero algunas áreas del país vieron señales de una moderación en la recesión, según el Facebook, que reúne informes de los 12 distritos de la FED, más Nueva York. Los contactos de la FED en varios distritos del país reportaron una mejora en sus expectativas sobre la economía, pero aún no esperan un gran incremento en la actividad este año. Es decir, a pesar de que el Facebook mostró una amplia debilidad económica, existen unos cuantos rayos de esperanza. Los datos macro estadounidenses dados a conocer esta jornada confirman en gran medida esa percepción. La cifra de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo descendió en 24 mil la semana pasada y quedó en 601 mil. La mayoría de los analistas esperaba que en la semana que terminó, el 6 de junio, hubiese unas 620 mil solicitudes de beneficio que pagan los gobiernos a los estados. A su vez, el promedio de cuatro semanas de las solicitudes disminuyó en 10 mil 500 y se ubicó en 621 mil. Todo un logro a estas alturas. Pero lo más trascendente de los fundamentales de hoy es que, gracias a una fuerte demanda de gasolina y de materiales para la construcción, en una señal de que la recesión podría estar moderándose, las ventas de los minoristas estadounidenses, por supuesto, subieron en mayo por primera vez en tres meses, aumentando un 0.5% en mayo respecto a abril, mes en el que registraron un descenso del 0.2%, también registrado, revisado a la baja. El dato supone un aumento en las ventas minoristas que se dio también el día de hoy y el camino se abre aún más para que el petróleo siga con una impresionante escalada, manteniendo intacta una tendencia alcista en los precios que lo hace acumular ya el 7% en los últimos tres días, teniendo como comparsa principal la opinión creciente ya comentada de que la recesión global podría tocar fondo. Pero aún más, los ajustados inventarios siguen reafirmando el aumento gradual de los precios del crudo que ya alcanzan su máximo desde octubre del año pasado. Precisamente la Agencia Internacional de Energía revisó ligeramente a la alza su previsión de consumo mundial de petróleo este año por una mayor demanda de la petroquímica, atribuyendo además la reciente subida del oro negro, esencialmente a la percepción en los mercados de que ahí hay signos de una recuperación de la economía mundial, pero también últimamente a movimientos especulativos. De esta manera, el petróleo sigue su tendencia hacia los 75 dólares por barril, mientras que el pronóstico de un promedio de 85 para 2010 parece que se cumplirá antes del plazo. Por cierto, el otro factor que afecta positivamente al crudo es la caída del dólar, que volvía a bajar contra una canasta de monedas ante el hecho de que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos generaba preocupaciones sobre una creciente deuda del país. También había especulaciones de que las economías de mercados emergentes grandes podrían alejarse de los activos 100 dólares.